Hay duendes que pasean por las calles de Jerez y que te erizan el cuerpo si se está gastando bien y se esconden entre balcones, entre patios y entre soles de unas palmas que han sobrado en un café Hay duendes que se encarnan en personas de verdad y que salen de su cuerpo cuando se empieza a bailar una bulería que suena de una guitarra morena aparecen y se vuelven a marchar Duendes, duendes, duendes Duendes, duendes Quizás fueran los secos de su barrio que al sonar en Santiago subieran por la calle nueva o tal vez su casa de vecino o aquellos amaneceres en la casa puerta Quizás fueron los genes que entre carrascos y vargas corren por sus venas o lo que es lo mismo la sangre de los heros y los carrascos y los pauleras canteros con toda seguridad de gitanos nobles y buenos de ser generosos y educados de su gente y de su casa de los que ya no quedan Lo que es cierto y deduzco por mi propia referencia fue que creció con su guitarra fiel compañera eterna y que siempre destacó en soniquete y flamencura en gitanería y solera pues fue abrazado desde niño por los duendes de esta tierra y hoy por hoy es un incansable viajero que pasa mayormente en Tokio largas temporadas embrujando con su toque a los nipones reivindicando una jerezanía tal vez añorada Una mañana quedamos en la tapería un incomparable marco de las bodegas fundador en calle San Ildefonso número 3 donde después de un tiempo nos reencontramos y compartimos un ratito de charlas falsetas y olorosos que nos supo a gloria por todo por el lugar por la conversación y la compañía Señoras y señores Amigas y amigos Televidente Familia en las redes sociales en Instagram, en Facebook o en Youtube Sean una vez más bienvenido a esta entrega de este vuestro espacio favorito del duende Hoy con todos ustedes Sebastián Carrasco Vargas La Bajañí de Chano Pues hacía muchísimo, muchísimo tiempo que quería tener este encuentro contigo y sentarme un ratito y charlar primero porque hace un montón que no te veo eso también pero sé que es por tu trabajo y porque tampoco paras de para arriba y de para abajo como solemos decir por aquí gracias a Dios también y que hacen mayormente digamos vida por así decirlo profesionalmente hablando claro está en el extranjero y es por ese motivo yo me acuerdo y cada vez que en casa muchas veces me imagino que como todos hacemos ejercicio de memoria y y hemos estado hablando fuera de cámara de la calle nueva de la calle nueva la calle nueva como nosotros la hemos conocido en el sentido de que bueno de que ha cambiado un poquito y y digo todo esto porque me acuerdo del almacén justamente en la esquina con cantalería y y bueno y de llegar allí muchas mañanas sanito o que venga vámonos y pues nosotros salíamos juntos claro y nos buscábamos y estábamos hacemos mucho mucho juntos junto con otras amistades también que que también no están que hay muchos que que se fueron y otros que siguen por aquí pero ya están casados y con sus hijos y lo normal ¿no? de la vida y del día a día pero sí que recuerdo que era una época muy bonita porque bueno estaban todos niños digamos un poco niños éramos niños todos y tuvimos una infancia gracias a Dios muy linda ¿no? en ese aspecto ¿no? de vivir quizás un barrio más unido quizás más pacífico quizás pacífico también quizás más más flamenco porque había más reuniones había más cositas más familia y y bueno yo quiero que me hable un poco de eso porque recuerdo que vivías ahí con 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 tu familia y y bueno y levantarte por la mañana y coger tu guitarra y te ponerte a estudiar ¿qué recuerdos tienes de cuándo de cuándo empezabas? de cuándo eras niño la casa de mi abuela que yo vivía con mi abuela Juanacantero era muy peculiar porque como tenía un almacén al lado pues siempre estaba abierta la gente y siempre siempre llegaba gente a la casa y tú estabas mejor viendo la tele y llegabas cualquiera y te comentaba algo cualquier persona familiar o de la calle que venía a comprar incluso cuando el puesto estaba cerrado entraban por dentro a mi madre pa aquí dame cualquier cosa es verdad es verdad entonces era una casa muy abierta muy abierta a todo el mundo y mi abuela también era una persona muy abierta que pasa que allí nos conocíamos todo el mundo éramos como una familia muy grande incluso recuerdo que cuando llegaba el verano nos daba lo que sé la mañana yo he pasado la mañana en la casa puerta hablándome riéndome cantando porque en esa época a nadie le molestaba una risa ni a nadie le molestaba un cante ahora ya no ahora te ríes la gente llama a la policía y te meten presos totalmente incluso yo de experiencia de estar jugando la guitarra o cantando llega la policía loca y decir no cantar más flojito cantar más flojito no callado no se puede cantar no cantar más flojito era otra forma de vida que hoy en día pues claro ya la calle incluso ha cambiado porque mucha gente se fueron de la calle otros ya no existen y quieras o no pues no es lo mismo y nosotros hemos tenido no sé cómo decirte la palabra el orgullo o el placer de poder vivir esa época donde nuestra infancia que era ahora están todos los niños con los móviles y todos los niños metían internet pero nosotros ¿qué hacíamos? cantar y tocar las palmas y disfrutar y eso un rato bueno y un tarno y ya está y no había más no hacía falta tampoco más mira yo incluso me acuerdo que cuando muchas veces por la calle llegaba el loco romántico ¿te acuerdas? el juanete y la calle ese día estaba desierta empezaba ese hombre a cantar y de momento había un montón de gente y yo no sé dónde salía tanta gente y está haciendo la fiesta era una cosa que salía sin querer o yo que sé cualquier cosa el cumpleaños de uno y era muy especial la calle no era muy especial era otra vivencia ¿no? también y gracias a Dios como tú dices que pudimos coger esos digamos últimos años de nosotros tuvimos la suerte de coger ese recuerdo de ese de ese barrio ¿no? tan significativo ¿no? y y también una época que salieron muchísimos muchísimos artistas que hoy en día todos son grandes profesionales y que y que con los que bueno que nos juntábamos como tú dices casualmente y por la misma vida que nos que nos llevó a vivir eso ¿no? y a juntarnos y con media botella de vino para todo el mundo éramos felices ¿no? nos hacía falta sustancia y vivíamos siempre vivíamos siempre rodeados siempre vivíamos rodeados de artistas sin querer es la verdad es la verdad porque tú te pasabas por el barrio Santiago te ibas a llevar Santiago y siempre estabas allí o yo que sé o estaba el Vídeo de la Pica o estaba el Tamo o estaba el Curro de la Morena o estaba estaba Fernando de la Morena siempre vi a alguien ¿no? y era un barrio un flamenco y siempre con presencia de flamenco siempre siempre ¿verdad? siempre y en cualquier rincón una fiesta muy buena y cosas que ahora no se ven eso es lo que a eso es lo que vamos ¿no? cosas que ahora no se ven hay que hablar mucho eh tú tenías claro desde que eras tan pequeñito que que ibas a ser guitarrista porque te pregunto esto porque hay gente yo lo sé pero bueno para hacerlo públicamente entendible pues que quizás se interesan por saber cómo son los inicios ¿no? de uno yo sé por tu familia y por y por lo que estamos hablando por el mismo barrio por la crianza y por lo que uno ha vivido que irremediablemente en esa digamos generación salieron en nuestra generación muchísimos artistas ¿no? que lo saben de lo que de lo que me vuelvo a reiterar pero sí que es verdad que que es interesante saber ese comienzo la primera vez que viste una guitarra o que o que o que o que quisiste tojar una guitarra yo ¿sabe cómo fue lo mío? pues fue un capricho porque mira yo estaba en mi casa y y a un vecino mío el Pepón de la Molina mi primo mi primo es el Pepón le regalaron una guitarra y yo lo vi con la guitarra total y yo empecé a llorar yo quería una guitarra era muy chico tendría siete años ocho años y ni yo había escuchado una guitarra de mi vida ni nada yo creo que fue porque como el vecino le regalaron una guitarra pues yo escribí una ¿entiendes? total yo escribí una guitarra pero llorando llorando y antiguamente había una tienda de guitarra donde está la Victoria detrás de la Victoria había una tienda de guitarra y me compraron una guitarra mi padre chiquitita no eran ni como de requinto de requinto total que allí un día llegó el Antonio en mi familia mía mi tío y el cagalera pues me hizo así y dice esta es para la guitarra ella compá y me puso a hacer compás de bulería y hacía eso y decía para apuntarlo en el carbonero eso es muy bueno eso es lo mejor pero bueno yo no aprendí ni aprendí a hacer compás al carbonero del tirón mira hay que ver lo hemos lo hemos comentado muchas veces porque claro y hay que poner las cosas en situación para que nos entiendan misma época que salimos muchos de nosotros tocando la guitarra misma época que Jerez había muchísimos buenísimos guitarristas que estaban estudiando también saliendo en este momento pues desde no sé empezamos a mentar nombre mira yo te voy a mentar unos pocos y tú acuérdate también y mientas que también lo sabes ¿no? y que casualmente todos coincidíamos en lo de Manuel porque el carbonero ahí donde coincidíamos todos aunque tu padre tocara la guitarra te mandamos el carbonero no eso es muy bueno y desde aquí le mandamos un beso muy fuerte un abrazo muy grande a los dos a José Luis Balao y a Manuel Lozano el carbonero porque la verdad que aparte de la labor que siguen haciendo que es buenísima que siguen con sus academias individualmente conservando lo que es la tradición de la escuela de guitarra jerezana todo hay que decirlo son yo creo que los profesores por excelencia de 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 Rafael de Águila exactamente o después nos tocó a nosotros ellos exactamente tuvimos mucha suerte la verdad exactamente pero que coincidimos digo en esa misma época pues muchísimos yo creo que el 99,9% de los guitarristas que hay en GD coincidimos ahí y bueno no vamos a empezar a dar nombres porque nos quedaríamos nos quedaríamos nos quedaríamos cortos de los que de los que han llegado y de los que las guitarras que tocaban muy bien totalmente eso daría para otro programa y en su momento hablamos hicimos un duende con Manuel con Manuel Lozano el Carbonero precisamente nos fuimos allí a su academia y precisamente hablamos sobre todo esto y inventamos muchos muchísimos guitarristas y los recordamos pero viene al caso de lo que estamos hablando y por eso me reí perdonen ustedes porque cuando me has dicho y mi tío me dijo del tirón al me compás y del tirón me mandó al Carbonero eso es genial bueno su tío Antonio Jero que es un magnífico guitarrista entonces en una palabra bueno y tu tío Periquín claro también que es un bueno un ídolo para todos nosotros ¿no? pues sí bueno yo supongo que después de todo eso llegaría después de un aprendizaje y después de mucho estudio porque nosotros también nos juntábamos muchas veces y cogíamos las guitarritas y tocábamos y todo eso pero es medio en juego medio en serio ¿no? ese era nuestro juego ¿no? es un juego nosotros no hemos jugado los móviles hemos jugado a tocar la guitarra y a cantar y a tocar las palmas esa es la diferencia generacional ¿no? esa es la diferencia esa es la diferencia totalmente ¿verdad? que quedábamos mejor un día en tu casa y terminábamos poniéndonos algo poniéndonos una fracetita totalmente o estudiando simplemente o o sí o había veces que incluso cuando parábamos en una peña o tocábamos y tocábamos o te llevaba la guitarra estaba estudiando el otro jugando al dominó anda que no o al futbolín y después decíamos venga con esa media motilla más y saltaba y venía el otro y el de la moto y el que no cantaba bailaba y el que no postaba la fiesta y llegábamos a casa a las 6 de la tarde otra forma de vivir totalmente pero bueno eso no es lo que damos para nosotros sí, sí, sí eso es ah, los niños aprenden de otra forma bueno, también yo creo que es un poco un poco más individualista todo se ha vuelto un poco más ¿no? totalmente tú te metes en una habitación pon el YouTube y adiós y adiós y desconectas con el mundo ¿no? totalmente verdad mientras que ves el mundo desconectas con el mundo pero también se nota en el toque sí, ¿verdad? se nota muchísimo el aire cuando estuve en Japón y mis alumnos me dicen una cosa muy fuerte que aquí a lo mejor no la apreciamos tanto porque ellos si hay la verdad que entienden más de música porque ellos antes de ser guitaristas flamencos antes de ser guitaristas flamencos han estudiado otras músicas han estudiado ya han estudiado blues han estudiado rock muchos vienen del clásico muchos vienen del clásico nosotros estudiamos flamenco directamente y a mí me dicen mira un alumno me dice a mí me gusta la guitarra de perequín y de morado digo ole pero ¿y por qué? dice porque no tiene influencia de ninguna parte dice otros guitarristas tocan muy bonito tocan técnicamente pero todos tienen influencia o del jazz que utilizan las melodías o del jazz o del blues o de otro tipo de música donde igual perequín en su tiempo morado no lo hacían eran ellos mismos es verdad que ahora la guitarra es muy melódica se utiliza mucho en las escalas pero eso no proviene del flamenco eso se ha metido en el flamenco y ellos lo extinguen a nosotros nos suena precioso aunque es cosa más bonita porque no la hemos escuchado antes pero ellos que ya si la han escuchado antes no le toman interés le toman más interés a una falseta por ejemplo de periquín pues yo creo que esa es la diferencia de antes a la de ahora la influencia que tienen porque claro los niños hoy en día pues pueden escuchar miles de estilos de música y terminan influenciando su forma de tocar claro entonces ya no es flamenco puro 100% flamenco influenciado por otra cosa pues sí yo quería que me hicieras un toquecito de lo que a ti en este momento te apetezca yo me voy a acordar de mi tío Pérez Quín que es el que más me gusta ¿no? y yo hago uno que esté mucho de mi tío que hace y yo voy a acordar y yo voy a acordar de mi tío y yo voy a acordar de mi tío hay que ver ¿verdad? que sabor y que gitanería más bonita y más buena y que diferencia ¿no? y que diferencia de transmisión ¿no? lo que va directo al corazón ¿no? lo que de momento te... hombre yo la verdad yo soy un guitarrista soy un guitarrista de poco estudio la verdad siempre he tenido muchas peleas de joven con mi padre ¿no? con mi gente es que tú no estudias o no me vas a llegar a ningún sitio pero esas son cosas inevitables unos como es y yo no me puedo llevar seis horas tocando la guitarra la verdad yo toco la guitarra hasta que me apetece incluso si un día no me toca otro día otro día y no me apetece no la toco es porque yo creo también que son formas ¿sabes? incluso a mí el flamenco tan estudiado tan estudiado es que tampoco me gusta yo soy más un flamenco que me gusta flamenco que sale de momento el que en ese momento tú lo estás dando todo natural y tú veas mejor yo ahora que me dedico más que nada al baile la verdad tú mejor veas un bailador que sí que hace un espectáculo muy bonito porque está llevado horas y horas horas pero le falta el duende ¿no? no tiene duende esto técnica todo muy bonito todo muy bien organizado con unas melodías preciosas con un buen cantador vale es un espectáculo bonito pero es que a mí no me ha dicho doble ¿sabes? ahora sin embargo a lo mejor yo veo un bailado que le sale del arma porque a lo mejor no estudia tanto sino es bailado porque ha nacido bailado porque su madre lo ha hecho bailado eso es lo que a mí me gusta y con la guitarra pasa lo mismo yo enseguida no toco cuando una guitarra es de llevarse horas y horas y horas tocando que sí que suena muy bonito pero que a mí no me llena el arma ¿sabes? por eso me gusta tanto a mí me gusta mucho perequín porque perequín está por la calle y tú llevas una guitarra y te hace cualquier cosa improvisar y tú dices ole y después mañana no te lo hace otra vez igual ¿cómo lo sabes? no te lo hace igual dos veces no te lo hace igual ¿cómo lo sabes? eso para mí es otro tipo de flamenco que se está perdiendo hombre desde aquí quiero decir que a los niños que estudien a ver yo no voy a invitar a nadie que no estudien que estudien muchísimo porque hoy en día la guitarra está muy avanzada totalmente y si no estudian no llegan a ningún lado pero hay hay otro tipo de estudios yo más que estudiar de llevarse hora y hora platicando haciendo escala haciendo picado más que escuchen y que entiendan un poquito porque se puede estudiar sin coger la guitarra sin coger la guitarra tú te pones en el YouTube y ves tocar cualquiera y ves otra música y ves otra toca y seguramente se te va a meter dentro seguramente tú sin querer va a coger esa influencia va a coger la influencia y lo va a hacer para mí eso es el estudio más interesante que el estudio técnica 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 que sí que estamos bien que vuelan que corran pero tampoco eso a mí me dice mucho digamos que hay dos dos caminos quizás como en el toreo muchas veces nos perdonen los antitaurinos pero hay que poner el símil el flamenco que existe el toreo digamos técnico claro de no vamos a que lo hace todo perfecto para que no se moleste nadie pero hay que lo hace todo perfecto la gente que nos ve nos entiende este idioma se entiende aquí y y y la técnica está muy bien hasta cierto punto pero después juega tu impronta y el sabor que tú le pongas y y el transmitir porque porque de que me vale que tú me des 80 pases muy perfectamente dado si no me va a arrancar un ole ¿no? y sin embargo toreros artistas digamos así de de genio y de y de improvisación y de duende pues a lo mejor no tienen todas sus tardes buenas como les ha pasado siempre a los toreros de duende y de arte pero como le cogiera una ya está ya te quedaba con eso ya esa era para el recuerdo es como el cante tú puedes cantar muy bien perfecto pero tú cantas hoy muy bien y te veo mañana cantar y si cantas igual yo te digo que a mí no me apetece ir a escuchar porque ya te he escuchado una vez y sé que 20 veces que te escuché te voy a escuchar igual igual ahora si yo te escucho muy bien que me vuelvo loco escuchándote y te escucho después otra vez muy malamente ¿sabes lo que digo? digo tengo que ir a escucharlo otra vez porque la primera vez lo he escuchado cantar bien le coge bien voy a ver si le coge bien claro esto es un término que ahora es lo que tú dices y estoy completamente de acuerdo con tu reflexión pero es un término que ahora no se utiliza no se escucha eso de voy a ir a escuchar a Fulanito o voy a ver a Menganita a ver cómo le coge hoy no yo hace mucho que eso lo oía eso no te escuchas no es verdad y es por eso quizás porque se ha perdido se ha puesto todo un poco más frío más técnico porque es técnico todo estudiado criticamos el flamenco de los japoneses por ejemplo que son súper estudiosos pero que al fin al cabo es que estamos llevando el mismo camino estamos llevando el camino que somos máquinas y yo creo que hasta ellos y tú que eres un has ido a Japón yo creo que hasta ellos se están dando cuenta de eso y están creando su propio flamenco su propio flamenco o sea el que no ha ido a Japón nunca a lo mejor no lo sabe no lo sabe pero artistas que a lo mejor que nos estén escuchando que hayan estado en Japón trabajando saben que de alguna manera tienen su propio flamenco no es que haya dos flamencos ni tres ni cuatro porque el flamenco es el flamenco aquí y en Pekín nunca mejor dicho pero sí que es verdad de que se dan cuenta de hasta donde tienen que llegar técnicamente con el estudio o con los montajes y tal y ya llegan el momento en que aunque ellos saben que no es su cultura que no es su música que no la traen tan vivía como nosotros pero primero para ellos es una parte y ahora entramos en la en la fase de hablar de esto y de desestructurarlo un poco para poderlo entender para los japoneses el flamenco es una manera de desinigirse de expresarse de desahogarse también y lo sabe porque hay tú los ves por la calle y tú no te imaginas que ese hombre te puede bailar por guleria un pedazo de pata que te puede dejar para allá o tú ves a un japonés que en un caso determinado está contigo en el estudio y lo ves reaccionar de una manera cuando no está bailando a cuando está ensayando que dices tú bueno este hombre como me está sacando este genio bailando o esta mujer ¿no? de esta manera bueno digamos que yo y quiero que tú también hables un poco sobre eso porque sé que vas muchísimas veces y y y conoces esto de lo que estamos hablando ¿no? de que hay todo un mundo eh mira los japoneses con el flamenco yo digo si no ahora pero a vuelta de poquito de 10 o 15 años va a ser no te toque mucho ahí que tienes va a ser en Nuevo Madrid antiguamente los artistas iban a Madrid a triunfar y se veían los artistas de Jerez los artistas de Sevilla todos en Madrid ¿no? como pasó con Camarón han pasado con muchos artistas pues yo creo que Tokio va a ser el Madrid el Madrid ya lo es ¿no? ya lo es es que yo creo que lo es porque es muy fuerte porque tú vas a mí me pasa en Tokio cosas que aquí no me pasan tú vas a tocar de encontrarte artistas que aquí no te encuentras no incluso desallar pasar los nerviositos de decir voy a tocar pero tengo un pedazo de artista adelante eso no te pasa porque aquí en Jerez los artistas nos vamos a escuchar a otros artistas un poco tú vas a ir a tu vida y tienen que ser amigos tienen que ser amigos conocidos conocidos familia no, nuestra costumbre ya tú estás en Jerez tú estás en tu casa en tu sofá y lo que menos te apetece es salir a la calle es salir a la calle ahora pero cuando estás en Tokio que estás en otro país que te gusta pasar la calle ah pues mira voy a ver a tal a tal guitarrista que hace mucho tiempo que no lo veo voy a escucharlo tú te acuerdas cuando yo fui a verte al tablado del flamenco que todavía era el flamenco te acuerdas te acuerdas o no me acuerdo pues tú imagínate tú te acuerdas de esa noche claro que me acuerdo estaba tocando yo solo y te vi de fondo digo es mi oce izquierda o no pero tú estás tocando relajaito porque no que el japonés no entiende japonés entiende mucho pero vamos estás más relajaito que sin entra un artista y tú estás tocando y te ves un artista entrao quieto aquí tengo que hacer lo mejor esa noche esa noche fue muy especial para nosotros porque en común tenemos a nuestro amigo Akira Casiwabara que también esa noche coincidimos ahí yo no sé tan divino Akira no me acuerdo cómo surgió pero yo me acuerdo que yo terminé un ensayo que tenía con la compañía y con el guitarrista que era japonés mi amigo Makoto perdón sí mi amigo Makoto bien digo mi amigo Makoto Saito Makoto pues le dije vamos a tomarnos una copa por eso por salir un poco de la rutina de 7, 8 horas ensayando diarias y tal no sabe cómo es eso y y terminamos en el castaná terminamos en el castaná terminamos en el castaná eso es lo que te iba a contar él fue quien me dijo oye sabes en el flamenco está está Chano tocando digo ¿cómo? si es que está Chano en el flamenco digo pues ahora mismo coge por el metro y nos vamos para el flamenco y después nos encontramos con Akira que estuvo aquí en Jerez muchísimo tiempo y era bueno nosotros éramos niños al lado de Akira que ya era un hombre y junto con Ramón Eixo que también es un japonés que estuvo aquí hace mucho tiempo guitarrista que lo queremos mucho y fueron de los primeros que llegaron aquí junto con Harubi si no recuerdo bien los dos primeros japoneses es que es una peculiaridad porque y una cosa que hasta me molesta Guillo porque los japoneses iban a estudiar hombre ya van un poquito más a Jerez ¿no? pero el japonés de los años del año 90 del año 2000 iba o a Granada o a Madrid sí totalmente en Sevilla después de su influencia eran hacían el flamenco de Madrid hacían el flamenco de Granada pero no conocían el flamenco de Jerez totalmente porque Jerez nunca se ha vendido como tal claro los poquitos japoneses que llegaron a Jerez y aprendieron Jerez hoy son número uno allí porque el guitarrista el ¿cómo se llama? Ramón no Jingoki Jingoki venía con el Taka que el Taka ya tiene cuatro o cinco discos grabados el Jing igual el Jing tiene su carrera con la me parece con Virgin el Jing una pasada el Jing en el Paco de Lucía lo sé lo sé además yo colaboro con él en dos discos cantando pues Jing ¿dónde aprendió? ¿aprendió en Jerez? sí totalmente él fue inteligente y Taka aprendió también mucho con Juanito de la Morena claro también aprendió el Taka a ver bueno eso es digno de que yo muchas veces lo pienso y digo me encantaría coger una reunión de japoneses que vienen o que han venido muchísimos a Jerez sentarme con ellos y ojalá a mí me encantaría hacer un programa con ellos porque la verdad que lo tienen lo tienen lo tienen conocimiento increíble por lo menos los de esta generación que venían aquí en los 80 y en los 90 ha pasado por ahí algo no ha pasado nada bueno hay que decir porque no me gustaría muchas veces si no lo digo después quizás se me olvide me gustaría decir que estamos en un sitio precioso que ya la gente en sus casas estarán diciendo bueno pero ¿a dónde están metiendo esta gente? bueno estamos en la bodega fundador en la tapería que es un sitio como ven ustedes precioso con un ambiente muy 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 especial primero porque está dentro de la misma bodega estamos en la cuesta del Espíritu Santo esta bodega de fundador ofrece también este rincón donde ponen unas tapas que son extraordinarias y donde nos han dado esta copita de oloroso que también está llano mío increíble para quedarse aquí ya toda la tarde hombre hay que probarlo vamos a brindar por nosotros por todo Jerez por Japón por Japón cómo no bueno buenísimo sí que es verdad que que me apetece muchísimo y estoy la verdad disfrutando de tu compañía porque la verdad que que muchas veces cuando uno se encuentra con muchísimos invitados tras tantos programas y que ya no sé ya hemos perdido la cuenta ya hemos pasado 100 me parece del duende pero sí que es verdad que cuando se trata de gente a la que uno quiere pues se hace más fácil y me gustaría hablar tantísimas cosas contigo dos programas no tres no faltaría a mí lo que me apetecería es escucharte otra amiguita de hacer que te haga una pinceladita de cualquier cosita ya que tenemos la baja ñi en mano mira yo voy a hacer una cosita se lo hice pensando porque yo siempre que voy tocando por ahí yo me emociono mucho porque me acuerdo de mi abuela Juana Cantera siempre la llevo en todos lados y total le saqué una cosita y es esto mira y 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 Música 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 Es que nosotros también hemos tenido la vivienda de nosotros. Yo me acuerdo también... No, estamos atentas. Es mi musa, es mi sueño, es mi vida, es mi todo. Igual que tú con tu marihuana y... Yo me acuerdo cuando yo... Tú vivías allí en la Plaza San Lucas. Siempre me acuerdo de tu... Tomás sentada allí en la sillita. Totalmente. Siempre. Qué cariñosa eres. Muy buena. Y de tu gente íbamos a hablar. Igual, ¿no? Tu padre, tu madre, tu abuela, toda tu gente... Y esto lo llevamos nosotros siempre. Es que hablamos de otra cuestión que yo también lo pondría en análisis o lo pondría en... Hace poco tuve esa conversación. No sé con quién estaba hablando. Y que le dije, digo, mira, habría que estudiar... No me acuerdo, no puedo recordar ahora mismo con quién fue, pero me acuerdo de la conversación. Fíjate lo que son las cosas. Porque creo que fue una conversación bonita. Bonita en cuanto a que le dije a alguien, digo, mira, habría que analizar... ¿De dónde viene esa nobleza? Digo, habría que analizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que es una cuestión... Y es una virtud que la gente, sobre todo en los barrios, digamos, si lo queremos decir así, más desfavorecidos... Que por otro lado eran principalmente los barrios con más cultura, digamos, de este pueblo, ¿no? Al mismo tiempo. Fíjate qué contradicción. Le eran los más ricos. Exactamente. Ya me estás entendiendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que también, por otro lado, dependiendo, yo creo, muchas veces, incluso de las familias y de las dinastías de las que muchas veces los señores hablan en los libros y todo eso, pues muchas veces hay parte de razón en eso y después hay otra cosa que se llama la humanidad de esas personas. Que eso sí que no está en los libros y que eso sí que no está escrito en ningún sitio, ¿no? Entonces había una convivencia en el barrio, como hemos hablado al principio de la entrevista, y había ese dar a cambio de nada y compartir y los vecinos, todo era de todo y no habían cosas malas. O si las había, no nos enterábamos. Por lo menos nosotros no nos enterábamos. Y tampoco... Yo creo que son cosas que deberíamos incluso analizar porque ya te digo que la nobleza de las personas es algo para mí, para mí, muy, 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 muy bonito. Y es algo de lo que deberíamos, todo el mundo, de extraer lo que pudiéramos y de absorber porque eso ya está en peligro. Eso sí que ya está en peligro de extinción. Si no se ha perdido... Y se nota, vamos. Y se nota muchísimo, se nota muchísimo. Esa gente de las que te daba alegría de ver por eso, porque te daba vida, ¿no? Esos besos de verdad, ¿no? En el casete de cogerte, ¡ay, mi niño! Y eso... Eso ya es mucho, ¿no? Claro. La alegría que te daba de ver, la que te preguntaron, ¿cómo está tu madre? ¿Cómo estamos más? Muchísimo. Una alegría que hace mucho tiempo que no la veo. Eso ya está, pues... Totalmente. ...dónde se ve. Y todo eso incluido en todas las vivencias nuestras, que si los juegos de compás, que como nos tratábamos, como nos tratábamos nuestra gente, como vivíamos las cosas, pues al fin y al cabo nos ha creado una sensibilidad que hoy en día no la veo. No la veo. Yo tampoco. Pero... Bueno, eso digo yo. Nosotros no podemos arreglar el mundo. No. Bueno, yo tengo muy poco más que decirte. Me encantaría de que... Bueno, sé que estás para arriba y para abajo y de que estás continuamente viajando y yéndote a los japoneses, como acabamos de hablar. Pero sé, gracias a Dios, que no te falta el trabajo, que siempre estás en activo, que estás muy reconocido entre los mismos compañeros, porque todos hablan de ti maravillas, la verdad. No conozco a nadie que le diga o que le hable de Shano y que me hable de ti mal. Todo el mundo me habla muy bien de ti, muy cariñosamente. Y eso yo creo que es más importante hasta que... Hasta que digan que eres buen profesional, que eres una mejor persona, yo creo que es todavía más bonito que te reconozcan por eso. Sí, para que sí. Totalmente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo la verdad cada día me quedo más con las personas y menos con los artistas. No sé por qué, pero me quedo más con las personas. Y tú eres un pedazo de persona y sabes que te quiero muchísimo a ti y a toda tu familia, porque lo sabes. Y nada más, que ojalá nos veamos prontito, que cuando estés por aquí me lo digas, cuando estés por Jerez me lo digas, y que si podemos encontrarnos o estar en algún sitio juntos, volvernos a tomar una copa de oloroso juntos. Yo estoy encantado de poder haber estado aquí contigo. Muchas gracias. Sé que te queda problema para largo, porque si hay artistas en Jerez, seguro que tiene problema para 100 años, ¿no? Bueno, bueno. Que los dure. Y la verdad es que para mí es un orgullo que tú me vayas a invitar a tu programa. La verdad es que tiene muchos dones, es que la verdad es que es tarde de aquí. Dame un beso grande. Y, Sano, que te quiero mucho. Que hasta aquí llegamos. Bueno, señores, ¿sí? ¿Hemos terminado? ¿Sí? Bueno, pues muy bien. ¿Dónde es usted? Y ahora sí vamos a brindar. Al final, Juan, ¿qué dijo que iba a venir? Al final ha venido. ¿Por qué? Porque estaba... Bueno, no habrá podido, ¿no? ¿No habrá podido? ¿Qué hora es? La una ya. Todo perfecto. ¿Qué dices? ¿Estás ahí? Yo es que no sabía cómo visitarte. ¡Felio mío! La puesta para arriba y el gorro de encima está puesta. No puedo llegar antes. Da un beso, hombre. Pero ¿ese gorro de dónde lo has sacado tú? Este gorro es de Tokio. ¿No lo dieron Yuka, verdad, Sano? Quizás sí. ¿Esto es de Tokio? ¿De Tokio? ¿De Tokio? ¿De Tokio? ¿De Tokio? ¿Cómo te cae el gorro? ¿Usted es mío? ¿Pero has visto esto? Ponte lo, Daniel. Ponte lo, Daniel. Que yo te vea muy bien. Ponte lo, Daniel. Si yo yo con esto... ¿Usted lo veis? ¡Qué barbaridad! ¡Para, te hemos echado treinado! ¡Para, te hemos echado treinado! Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, Juan, ¿cómo es? ¡Haca, hombre! Sí, ¿tú crees que sí? ¿Tú crees que sí? ¡Para la siguiente temporada! Esto es de arte. ¿Para la siguiente temporada? ¡A ver, Goyo! ¿Cómo te crees? ¡Ohhhh! ¡Pero tú crees de arte! ¡A mí igual lo que es Rubio! ¡A ver! ¡Pégale! ¡Sí! Y yo cual. ¡A ti sí! ¡Pero bueno! Bueno, ya... ¿Ven a ver cómo estaba el tráfico? ¿Y no puede venir antes? ¿Señores? ¿Qué hacemos con el programa? El Godón con el corazón cogido. Seguro. No puede venir antes. Pero bueno, es que yo sé que él está muy ocupada. Hay que entenderlo, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuándo hacemos el deje entonces ahora? ¿Cuándo es mi alma? ¿Qué hacemos? ¿Y el primo Sano se va a ir? ¿Sano que has de un ratito más? Pero nos van a dejar quedando... Vamos a intentarlo, nos van a quedar. ¿Tú? ¿Ahora estarían los tuyos con este vino tan bueno? ¿Tú traes hurdó de Japón? Tengo que tener los jenes, los jenes. No sé quién ha ascendido, ya no es Juan de la Morena, es comandante Juan de la Morena. Bueno, pues dos nos quedamos, ¿no? ¿Vamos a quedarnos? Venga, vamos a quedarnos. Siénteme algo otra vez, hombre. ¿Traes carretes? ¿Ha traído carretes? Venga, venga. ¿Ha traído pila para las cámaras? ¿Cómo estás pisando? Yo sé, pero menos. ¿Qué haces? Pero si después del gorro que me ha traído mi Juan, ¿qué hago? ¿No me quedo? Si es que este gorro ya... Este gorro nos acordamos de ti, ¿eh? Yo lo sé, yo lo sé. Vamos, hicimos un programa en directo en Tokio. Tú es desde Tokio, ¿verdad, Salud? Es desde Tokio, ¿verdad, Salud? Es desde Tokio, Timo. Bueno, por nada, pues entonces nos quedamos. ¿Nos quedamos? Siéntate y volvemos otra vez a recolocar ahora. ¿Otra vez todo? ¿Va a poner el sombrero ahí? Yo qué sé, ¿qué hacemos? Como tú quieras. El sombrero yo creo que es meón de llenarlo de verza, de soco, de soco frito y adobo. ¿Esto de ahora mismo? Bueno, pues nada, pues nos quedaremos, hombre. ¿Este es el pellejón? No, menos, porque si ahora tú lo vas a más con... Claro, cambiarte de sitio, ponte tú aquí, Juan, ¿verdad? Hay duendes que pasen por las calles de Jerez y que te eriza en el cuerpo si se está cantando bien y se esconden entre balcones, entre patios y entre soles de unas palmas que han sonado en un café. Hay duendes que se cantan en personas de verdad y que salen de su cuerpo cuando se empieza a bailar una bulería que suena de una guitarra morena aparecen y se vuelven a marchar. Y duendes, duendes, duendes.